Lo único que querí este verano era capturarte en el mar Si en el medio se me escapaba un te amo, no lo iba a negar Todo lo que hago siempre es en vano, vos nunca lo vas a notar Que me quiera se siente tan lejano, pero creo que lo puedo alcanzar Pero creo que te puedo alcanzar Yo siempre soñé con vos, no es una forma de decir Una foto tuya en mi pared y pensarte tan fuerte te trajo hasta mí Sé que es apresurado, todo está en mi imaginación Pero ya lo dijo un extraño, solo vivo en la ficción Tratando de encontrar qué es lo que salió mal Lo único que querí este verano era capturarte en el mar Si en el medio se me escapaba un te amo, no lo iba a negar Todo lo que hago siempre es en vano, vos nunca lo vas a notar Que me quieras se siente tan lejano, pero creo que lo puedo alcanzar Pero creo que te puedo alcanzar